De regreso a Salud en Mesa Redonda ya en nuestro segmento Final, hay una Información de prensa que queremos Recomendarle que los lean, que quizás por Falta de tiempo no podemos profundizar Se llama Las dietas que imitan el ayuno son buenas Incluso si solo las sigues Por unos días, esto es una publicación De Los Ángeles Times En español, publicada En el 12 de enero de 2016, le exhortamos A esa lectura, de hecho la referencia Que hizo el doctor González Rivera en el segmento Anterior Salió publicada En este En este parte de prensa En Los Ángeles Times en español ¿Tenías un comentario Barreiro? Si, es que cuando consideraste La laminilla de la noticia anterior La número 20, si el señor director Quiere proyectarla en pantalla, por favor Por poco exploto En ese segmento y quisiera Hacer un comentario sobre El comentario que tú Hiciste, de que al final O a mitad más o menos De la laminilla Se menciona que los Nutricionistas y dietistas Sugieren que uno tenga Cuidado con dietas o productos Que, entre otras cosas Y si le echan un vistazo a la tercera Premisa que aparece ahí Que utilizan términos no científicos Como revitalizar Desintoxicar Balancear tu cuerpo Con la naturaleza Descubrimiento importante O milagroso Yo puedo estar Yo puedo estar Completamente de acuerdo Con esa frase De descubrimiento Milagroso ¿Verdad? Pero Los términos Desintoxicar Revitalizar Y balancear O establecer Homeostasis en el cuerpo Son términos Que la ciencia utiliza Y que están directamente Vinculados Con el equilibrio Del cuerpo Y la salud Y más Más intimidante Estábamos hablando Fuera de cámara Es el comentario mismo Que se hace De que la gente Tenga cuidado Con cualquier tipo De régimen alimentario Que pueda lograr En el cuerpo Que el cuerpo se limpie Que el cuerpo Que se cure Que se cure Que se sane Eso es algo Es increíble Es increíble Que ellas empezaron Arriba en el artículo Diciendo Que ella Que ningún tratamiento Nutricional Puede curar Ninguna enfermedad Para luego entonces Decirle a la gente De 60 años Más abajo Fíjate que estoy haciendo Una recapitulación De lo que hemos hablado Diciéndole a los 60 años Que si tienen diabetes Si tienen hipertensión O si tienen alguna De estas condiciones Que consulte a un nutricionista ¿Para qué? ¿Para qué lo van a consultar? Si ellos están diciendo arriba Que ellos no intervienen Con nada de su vacunación Para saber que ellos comen Para saber que ellos comen Para saber que ellos comen Que ellos van a comer Los diabéticos Pero se queda diabético ¿Sabes? Va a comer Pero se va a quedar diabético Es un problema Esto es un juego De palabras Y siempre que Fíjate Siempre que Siempre que se utiliza La verdad Para envolver Una mentira Se comete El peor error De los siglos Y de la historia De la humanidad Usted recuerda Cuando un médico En Galilea Sanó un ciego De nacimiento Y entonces Vinieron los sacerdotes A cuestionarlo A cuestionarlo Y decirle Mira Ese tipo Quiero decirte Que ese tipo Es un impostor Y yo le digo Bueno yo no sé Yo sé que yo no Yo no veía Y ahora veo Y ahora veo Se la dio Por primera vez Porque era de nacimiento Exacto A mí me hizo ver Esa es la cosa Pero fíjate Que en este caso En estos casos La nutrición moderna Lo que está haciendo Es usando Envolviendo Envolviendo Las mentiras Y los errores Dentro de verdades Trascendentales Porque yo estoy De acuerdo En que hay muchas En las radios Y en la televisión Hay muchísimos Anuncios engañosos Declarando cosas milagrosas Esto lo cura todo Aquello lo cura todo Y demás Yo estoy de acuerdo 100% con eso Pero dentro de eso Ellos aluden Al trabajo Que nosotros Estamos haciendo Que es un trabajo Serio Responsable Profesional Científico Estamos basándonos Precisamente En toda la evidencia Científica Cosa Que para Para ellos Pues les resulta Paradójico El hecho De que nosotros Utilizamos Precisamente Yo puedo utilizar Los libros de ciencia De los nutricionistas Para probar A los nutricionistas mismos Que lo que están haciendo Está equivocado Y que están en error Y los retos Los retos públicamente Cuando ellos quieran Y podemos hacer Podemos hacer Inclusive Un laboratorio De prueba De todo lo que decimos Para que Para que se den cuenta De que están haciendo El ridículo Este Tirándole Por ejemplo A la naturopatía A través De esta De la forma En que En que lo están haciendo Sencillamente Porque son incapaces De poder Ayudar a la gente Y resolver Los problemas de salud Con una nutrición Que no Que no nutre Una nutrición Que no le resuelve El problema de salud A nadie Yo lo que quería comentar Era que Fíjate Se puede Se puede partir De la mejor intención Del mundo Pero si no se sabe Identificar Por un lado La relación Que existe Entre lo que la gente Come Y las enfermedades Y tampoco Se puede establecer Las propiedades Bioquímicas Nutricionales Que pueden ayudar A los procesos De regeneración Y desintoxicación Porque Se puede llevar A cabo A través De una alimentación Sana Los procesos De regeneración Y desintoxicación Que pueden llevar A una persona A salir Del diagnóstico De una enfermedad Entonces Mientras no se reconozca Eso Y en eso Es que ha fallado La nutrición médica A mí me gusta Llamarle así La nutrición médica Precisamente No van a lograr Poder ayudar A las personas Como podrían ayudarlos Si esto se estuviera Identificando Porque la nutrición Y los dietistas Están fallando En identificar Esos dos aspectos Señalar lo malo Como malo Y poder identificar Y darle Valor A aquellas propiedades Que dentro De la fitoterapia Y dentro De los mismos Physicians Death Reference De hierba Identifican Esas propiedades En alimentos Que podrían bien Estar enfatizándose Para que la gente Pudiera tener Una mejor salud Y no llegar Pero mira Las recomendaciones Un ejemplo De lo que está pasando Yo hace poco Estaba viendo Una nutricionista Que entiendo Que estaba tratando De hacer lo mejor Dentro de las circunstancias Las recomendaciones Para navidades Pues beber Con moderación Si ibas a una fiesta En vez de comerte Un pastel Te comes medio pastel En vez de comer Una gran cantidad De carne de cerdo Pues lleva una porción Pequeña Todo se basó En las porciones Sin tomar En consideración La calidad De lo que se iba A consumir Tú no tienes que ser Nutricionista Para saber eso Eso es una cosa De sentido común De sentido común Bueno La gente por naturaleza Dicen Voy a comer poco Y reducen las cantidades Cuando saben Que están obesos Pero sabemos Que aunque coma poco Que puede tener Algún efecto Pero también El comer poco Puede ser suficiente Para que no se desaten En el organismo Unos procesos Hacia una sanación Porque si lo que estás comiendo Es poco Pero es tóxico Pero te impide Sentirte bien Entonces el cuerpo Probablemente Tiene que luchar Con la sustancia De tóxica Y no aprovechar Pero es que también Muchas veces Ese poco Y muchas veces Esa moderación Se convierte En mucho también Eventualmente Porque una persona Que ha comido 30, 40, 50 años Aunque sea poco De eso que le hace daño Como quiera Le va a hacer daño Para que ya esté enfermo En resumidas cuentas Yo veo algo positivo Del artículo ¿Saben qué es? Que si yo hubiera visto esto Si yo fuera un lector Que por primera vez veo esto Y quiero orientarme Sobre la nutrición Que sana Pues a dónde tienen que ir Donde el naturópata No donde el nutricionista Que solo procura modificar Y naturópatas Oye y naturópatas Que crean En la nutrición verdadera Porque hay Igual que ellos Que no saben Lo que están haciendo Y la mala noticia Es que se nos ha terminado El tiempo Tan pronto Como la semana próxima No obstante Estaremos con ustedes En una edición Más de salud En mesas redondas Exaltando los valores Bioéticos De la sanación natural Hasta entonces Que tengan una semana saludable ¡Suscríbete al canal!